La verdad que estábamos trabajando duro hace meses, así que bueno, esto es una alegría enorme para el club, llegar otra vez a la final y bueno, tratar de ganarla, obviamente de nuevo. Un partido muy difícil, para algunos era una final anticipada, ¿cómo lo vivieron ustedes dentro de la cancha? Sí, sabíamos que jugué a tu un rival fuerte, donde fueron campeones el año pasado y bueno, tratamos de hacer nuestro juego y por suerte se dio como se dio en el partido y pudimos ganarlo. ¿Qué es lo que estuvieron trabajando? ¿Se dio un buen equipo dentro de la cancha? ¿Incluso en el segundo tiempo ellos prácticamente no llegaron? Sí, nosotros básicamente venimos haciendo lo de siempre, tranquilos, sabíamos que era un rival duro y bueno, todas las prácticas que estábamos haciendo todos los días con lluvia y eso, dio fruto y bueno, por suerte llegamos a la final de vuelta. Sabemos que eso es una pieza importante en el equipo, llegaste hace poquito, pero ya empezaste a rendir. Hiciste dos goles ahí en el clásico, después medio que estuviste en una racha sin convertir, bueno, ¿qué se siente para vos convertir justo ahora en una instancia tan importante? Sí, la verdad que es una alegría enorme, estuve enfermo, bueno, la semana pasada y no pude estar contra López, pero bueno, estoy muy contento y muy contento con el grupo también, porque la verdad estos chicos nunca te van a dejar tirado y la verdad que muy bien. Vos llegaste hace poquito, pero ¿qué tiene este central de que esta va a ser la cuarta final consecutiva que va a jugar? Repito, vos llegaste hace poco al plantel, pero ¿qué tiene de especial? Tiene de especial mucho, es un equipo donde tiene mucha garra, mucha huevo y siempre van al frente y eso es lo bueno que tiene el club, aparte del compañerismo. Estaban ahí atentos de reojo a ver qué pasaba con la otra llave, que se puede dar un clásico, finalmente no se va a dar, ¿o eso era lo de menos? No, eso era lo de menos, nosotros queríamos llegar a la final y tratar de ganarla, no sabíamos nada, así que bueno, ahora estamos avisados que jugamos contra el Uni. Gonzalo, bueno, felicidades y bueno, por último, ¿a quién le querés dedicar el gol y la clasificación a la final? No, la verdad a mi familia que siempre me apoya y bueno, también a los chicos que siempre dan el máximo y bueno, a festejar ahora. Yo creo que venimos trabajando de hace mucho por ahí con el cuerpo técnico que estaba Gonzalo, pero bueno, ahora Martín también y creo que venimos haciendo un esfuerzo enorme, venimos llevando la misma línea de siempre que nosotros tenemos a principio de año, nos planteamos siempre el mismo objetivo y trabajamos, trabajamos y creo que eso es lo que refleja después los resultados, que bueno, obviamente ahora se da que tenemos la posibilidad de jugar otra final y bueno, yo creo que eso es el trabajo y bueno, después se ven los frutos. Este partido contra Juventud era una final anticipada, de hecho jugaron la final del año pasado, bueno, ¿qué es lo que trabajaron para que bueno, hoy ganen ustedes y creo que muy merecidamente? No, sabíamos contra el rival que nos íbamos a encontrar, igual nosotros, como lo hablamos a principio de año, nos tratamos de preparar para jugar estos partidos que por ahí son los más lindos, son los que te hacen mejorar porque jugar contra rivales así sabemos que no va a ser fácil, que son partidos por detalle y que tenés que hacer las cosas bien durante los 90, 95 minutos y bueno, justo nos habíamos encontrado la final el año pasado, no nos tocó ganarla nosotros y bueno, este partido nos planteamos jugar la final, que es el objetivo que queremos y bueno, hicimos un partido creo que 10 puntos para poder llegar a eso. ¿Qué es lo que van a tener que trabajar de cara a la final del año pasado? No se les pudo dar, me imagino que eso también les sirve de experiencia para estas que se vienen ahora. Sí, ni hablar, por ahí ahora la final es como este partido fue acá, se van a dar por detalle, oye, nosotros tenemos un juego y tenemos una forma de hacerlo que no la vamos a cambiar en ningún lado y vamos a salir a buscarlo y vamos a salir a ganar la final como sea. Estaban atentos a lo que pasaba en la otra serie porque bueno, se podía llegar a dar el clásico en la final, finalmente no se va a dar, va a jugar a Lumni que además te escuchaba en otra nota que ya se han enfrentado en otras ocasiones, más o menos lo conocen. Sí, ahí yo me enteré recién que dijeron que bueno, justo había pasado Lumni, pero nosotros, como te comenté antes, nos preparamos y pensamos nosotros, después el equipo que nos toque enfrente le vamos a jugar de la misma manera que lo hacemos en todos los partidos y bueno, a Lumni sí, el año pasado lo enfrentamos, nos tocó en los dos octavos de final de los dos torneos, pero bueno, sabemos que es un equipo duro, que ahora tiene jugadores nuevos y va a ser una final, va a ser súper difícil. Francis, bueno, felicidades y bueno, éxitos para... Ah, y por último, si querías hacer alguna dedicatoria o algo. Nada, más que nada agradecer a mi familia que siempre viene a apoyar y bueno, a los chicos que por suerte nos plateamos el objetivo y vamos a tratar de conseguirlo.